Número 124, Sueño del Cielo, temporadas, 21 de octubre del 2014. Comunión. Querido padre, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por la tecnología y la capacidad de conectarse con amigos y familiares. Gracias señor por la prueba de mi paciencia. Rápidamente me di cuenta que hay situaciones que están fuera de mi control. Incluso el dinero no siempre es un jugador en un juego de las circunstancias, a veces sólo hay cosas que el hombre no tiene control. Te doy las gracias en estas situaciones para la divina creatividad y la fe. Yo había empezado a preguntarme si yo debía estar de nuevo siempre en línea. Ahora me doy cuenta de que esto estaba divinamente orquestado de tu parte, para ofrecerme el tiempo en familia. Mis tres hijos fueron bautizados el domingo en una pequeña iglesia local. Fue maravilloso. Yo estaba tan emocionada de que sean bautizados en una orden judicial de oposición o batalla. La semana pasada he tenido algunos sueños increíbles. En uno estaba conduciendo mi coche alrededor de la puesta del sol. El sol se ponía en el horizonte occidental, pero ya estaba conduciendo hacia el oriente. Delante de mí había una enorme nube de tormenta. Fue lanzando como un gran desplazamiento. En la parte delantera de la nube había una zona ondulante que era enorme, tal vez 300 metros de altura. Vi estas letras enormes en el cielo en la parte delantera de la nube de la tormenta. La reconocí como las letras griegas, alfa y omega y la letra ebrea e, entre ellas. De izquierda a derecha. Omega, e, alfa. Mientras que conducía directamente a la tormenta, me di cuenta de que el tráfico viajaba en la dirección opuesta, lejos de donde yo estaba de viaje. Salí a un lado de la carretera y el viento empezó a soplar. Se me acercó un hombre de mala apariencia cuando salí de mi coche. Él dijo, «Sus hijos irán pronto». Me acordé de que yo estaba en mi camino a recogerlos. Yo estaba sosteniendo un ramo de lirios en miniatura en la mano derecha para mis hijos y él solo con sus ojos y su mirada aterradora, cortó las flores del lado derecho del tallo. Seguí sosteniendo estos tallos. Rápidamente subí a mi coche y el hombre gritó, «Usted está conduciendo directamente a un huracán categoría cinco». En ese momento, la radio anunció que todo el agua de los ríos, presas y afluentes se desbordaron. La tierra estaba cubierta. Me puse de pie en el borde de un acantilado y miré hacia abajo a una ciudad junto al mar. Parecía ser, Los Ángeles. Entonces algo como una maldición, estalló y el agua destruyó toda la zona. Todavía podía oír al hombre malo, ahora comienza el incendio. Entonces vi algo como ángeles celestiales. Eran guapos y robustos, pero no eran celestiales. Tenían alas de puntas negras y engañaban a mucha gente. Los vi volando sobre la ciudad y derramando cubos de brasas. Vi caballos desde el sur y una cara grande en una nube en el cielo. Los caballos parecían estar atado a un tipo de puerta que estaba a punto de abrirse. Oí un sonido de trompeta y esta cara empezó a hinchar sus mejillas. Los caballos abrieron la puerta del sur y un fuerte viento vino de la boca de la cara. Allí el viento se llevó a las brasas y chamuscó la tierra. Las personas se apresuraban a estos ángeles en busca de ayuda, pero estos ángeles eran malos. Tomaban a la gente de la zona sinunda y las arrojaban a las zonas en llamas. Yo grité, ¿para cuándo es esto, qué hora? Escuché, 18, 19 y 20. Yo, ¿en qué mes? ¿En qué año? Por favor, ayúdame señor. Erín, sube. Inmediatamente, yo estaba en el cielo en un hermoso mirador en el jardín de Dios. Veía un tranquilo valle con la hierba verde y el pastoreo de ovejas. El río de la vida estaba más allá de esta hermosa pradera. En la parte oriental y sur había un hermoso valle, de álamos en color plateado, morados, blancos, y oro. Había una hermosa niebla sobre toda la zona que aparecía en tonos oscuros color púrpura y de la lavanda. La niebla tenía una calidad opalescente. Era el amanecer. Después de darme cuenta, vi que el cielo comienza a mostrar todos los matices de rosa y rojo. Las montañas que parecían componerse de amatista, cuarzo, jaspe, cornalina y comenzaron a cobrar vida a medida que el sol estaba saliendo. Cuando la luz del sol comenzó a irrumpir a los álamos, la niebla de opal se mostró como un arco iris sobre el pasto. Esta escena fue tan notable y vívida. Oí a lo lejos el sonido de un coro celestial. El canto comenzó en voz baja mientras el sol salía y luego, acompañando a la luz, el coro cantó más fuerte. Me eché a reír, ya que era el coro del Aleluya. Ellos cantaban varios versos y frases juntas en hermosa armonía. Hoy, y reinará por siempre y siempre. Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, Aleluya. El sol comenzó a subir como si estuviera dirigiendo el coro. Yo, ¿dónde estás? Gracias, esto es tan hermoso. Y entonces sentí una mano en mi hombro. Me di la vuelta y abrace a Jesús. Me alegra verte Señor, gracias. Jesús, me alegro de que hayas venido, Erin. ¿Qué le parece esto? Yo, oh, es increíble. Jesús, yo sólo te tendré aquí un corto tiempo, hoy. Debes descansar. Yo, Señor, tengo un gran dolor y cansancio. Me he debilitado. Por favor sáname Señor. Jesús, Erin, pronto será sanada porque ha comenzado su proceso de curación. Estoy aquí, ¿tienes preguntas? Yo, sí, Señor. Veo muchas señales y este sueño fue tan real. ¿Cuándo será esto? La tormenta parece que estará disponible muy pronto. ¿Cómo me preparo? Jesús, usted se está preparando. Incluso se le dio una advertencia a tu padrastro sobre las rayas de las orugas. Él sonrió y se rió entre dientes. Yo, oh sí, mi padrastro me dijo, él es un entomólogo, basado en la posición de las rayas de nuestras orugas, hasta aquí, debemos esperar el mal tiempo que viene. Hace dos semanas que había tantas moscas durante unos días, luego muchas mariquitas. Las mariquitas están hibernando en nuestra casa. No estoy segura de qué pensar de todo esto. Jesús estaba sonriendo. Jesús, las moscas mueren rápidamente como siempre lo hacen. Las mariquitas significan que no habrá daño y que reconocen que están en casa y seguros. Quiero que te prepares para las tormentas. Un hombre sabio no evita un buen consejo o señales divinas. Recuerde que Dios creó la tierra y los animales, incluso antes que el hombre. Así que hay signos naturales en la naturaleza sobre las próximas temporadas. Ahora, ¿cómo te preparas para algo si no sabes cuándo qué tan grave será? Yo, yo no sé, así que estoy viniendo a ti. Sólo tú sabes señor y tengo fe en que tú no enviarías señales a menos que hubiera algo que necesites saber o actuar. Llevaba su túnica blanca y cinturón de color púrpura. Su cabello estaba perfectamente marrón oscuro y ligeramente por debajo de los hombros. Su sonrisa era perfecta con hermosos dientes blancos. Sus ojos eran de un azul profundo y verde. La barba y el bigote no eran demasiado gruesos o demasiado finos, pero perfectos. Se rió cuando me vio observándolo. Él sabía que yo estaba estudiando su aspecto. Jesús, Erin, te dio la confianza para las tormentas. Ahora tus preguntas. Yo, sí, ¿cuáles fueron las letras en la nube? Jesús, Erin, ven. Tomo mi mano y nos quedamos en la ciudad de oro de Dios en el mar de cristal. Ahí agitó la mano y pude ver la tierra como en una ventana. Esto es lo que Dios ve. Yo, ¿por qué estaba omega antes que alfa? Jesús, esto es simple, Erin. ¿Qué ves? De repente vi la nube desde el ángulo de Dios aquí en el cielo. Alfa, e omega, en lugar de mi ángulo, por debajo yo veía las nubes como una alfombra debajo del trono y las letras. Me estaba riendo. Yo, mis disculpas Señor. Él es el alfa y el omega y e, él ve toda la creación a través de una ventana. Desde abajo veo el final que también conduce a un nuevo comienzo para muchos de nosotros allí contigo en el cielo. Cuando miro a través de ese e o ventana sólo veo nubes oscuras desde el nivel del suelo. Me concentro en las enormes nubes de tormenta a través de mis ventanas. Jesús, Erin muy bien. Estás en lo correcto. No hagas caso a los malos hombres que tratan de asustarte para que crean que están fuera del favor de Dios. El miedo no es de Dios, sino que temas a Dios es el principio de la sabiduría. Yo, y el resto del sueño, Señor. Jesús, hay un engaño que avanza y aumenta extremadamente. Está empezando en donde nacen los medios de comunicación, ciudad de los ángeles. Ángeles que vistes están pintados como ángeles impíos y profanos. Ellos se pintan como salvadores. Hay una tendencia hacia el cambio de la verdad en las escrituras a una verdad engañosa y confusa. Incluso el ángel Miguel fue representado en una película, como que él sabe las cosas mejor que Dios y que Dios no sabe lo que quiere. Yo, sí, uno de mis hijos recientemente vio esto en una película. Yo no lo podía creer. Jesús, reconocer el tiempo en que te encuentras. Sabed que el último empujón para las almas es a través de la tecnología. Tú lo viste hace mucho tiempo, ahora está en ejecución. La temporada de tormentas ha llegado. Yo, las tormentas Señor, estos son literales, ¿verdad? Jesús, sí habrá tormentas físicas, sino también contra los territorios malditos. Israel está siendo abandonado. Los medios de comunicación están incluso entrando en el matrimonio con los que odian al pueblo de Dios. Pronto casi todos los países se volverán contra Israel. Usted vive en la tierra en la que reinan los dioses de Hollywood. Hay sentimientos crecientes antijudíos en el mundo como nunca ha visto. La mayoría se sienta y ve, pero Dios lo ve todo. Yo, Señor, cuando esta tormenta de categorías 5, pasará. Jesús, Erín, ¿cuántos lirios tenías en la mano? Yo, oh, 5. Jesús, asegúrese de anotar toda la información cuando lo ves. Yo, ¿va a ocurrir en 5 días, 5 semanas, 5 lunas, 5 meses o 5 temporadas? Jesús, Erín, prepararse para las tormentas, la temporada se refleja en la naturaleza. Sus orugas no tendrán rayas, si no están en la temporada correcta. Yo, bueno Señor, ¿quieres que investigue? Por favor concédeme más señales y sabiduría para discernir esto. Jesús, está bien, pero no te olvides. No hay que temer. Yo estoy contigo en las tormentas. No te preocupes. Prepare sus campos y, a continuación descanse. Él se acercó y me dio un abrazo. Yo, Señor, gracias por todo y el hermoso amanecer. Jesús, no te preocupes Erín, podrás ver más. Te amo Erín. Yo, te amo Señor. Él apretó suavemente la mano y sonrió con sus hermosos ojos tranquilos. Fin del sueño. Bendiciones. Nota investigadora, se supone que el ancho de las rayas negras predice el rigor del invierno venidero. Mientras más delgadas mejor será el clima.